Fundación Maquita Territorios Demostrativos La identidad cayambeña es la diversidad de sabores La identidad cayambeña es producir alimentos sanos para los retos que vienen La identidad cayambeña está en esta tierra prodigiosa En la tierra donde crecen las papas, las machos, las verduras y todos sin químicos tóxicos A visitar las ferias agroecológicas Cuida tu salud, aliméntate con productos agroecológicos y respeta a nuestra madre tierra Aquí encuentras el alimento Cultivados con mucho cariño y respeto a la naturaleza Y a precios justos Prefiera alimentos con SPG agroecológicos